¿Qué podríamos expresar con lo que estamos sintiendo? No conocemos la causa si este mundo está mintiendo ¿Por qué el niño despertó si su mente está durmiendo? Dime por cuáles razones naciste para estar sufriendo ¿Por qué tus últimos actos estaban tan llenos de misterio? Dejaste joven el cadáver pudriéndose en el cementerio Tus palabras estaban muertas en las paredes Escribiste que estabas pensando cuál fue el daño que sentiste El son no quemaba su piel por solo vivir en la sombra Qué forma de castigarse mediante toda su obra Dibujaba entre sus hojas muñecos asesinado Y a su lado un corazón gritando por ser amado Su carta fue descubierta a los seis meses después Había lágrimas trapadas entre su línea de papel ¿Cómo pensar en ese día que su mundo fue amarillo? Sin pensarlo abrió la boca ¡Pum! ¡Jalo el gatillo! Y a su lado nos dicen no contenemos la calma El suicidio está arrancando de raíz en nuestras almas Él era tan extraño, involuntario del silencio Solitario y genuino, este no era su precio Y a su lado nos dicen no contenemos la calma El suicidio está arrancando de raíz en nuestras almas Él era tan extraño, involuntario del silencio Solitario y genuino, solitario y genuino, este no era su precio Y ayer en mí, ¿qué pasó? Porque de esta forma su vida se extinguió Porque, explícame Dios No siento dolor, no muerte, no siento dormir Cada vez que lloro Cada vez que lloro Y a su lado nos dicen no contenemos la calma El suicidio está arrancando de raíz en nuestras almas Él era tan extraño, involuntario del silencio Solitario y genuino, este no era su precio Y a su lado nos dicen no contenemos la calma El suicidio está arrancando de raíz en nuestras almas Él era tan extraño, involuntario del silencio Solitario y genuino, este no era su precio Que fue lo que pasó Porque de esta forma su vida se extinguió Porque, explícame Dios La fuerza de un disparo puso la sangre a volar Alante de los alumnos el destino piso marcar Llevándose la magnus justamente a la boca Y se desprendió el suicidio a través de esa bala loca El profesor se agraba en nervios y quedó petrificado Lo grito de todos ellos se había desencadenado La química de su muerte no se pudo comprender La nota que dejó no la pudieron entender De esta catástrofe inspiraron a muchos juveniles A quitarse la vida usando terribles sus hiles Otros se ahorcaron, esta historia el sol no brilla Porque se convirtió en el mundo de pesadilla Que fría son la noticia, no contenemos la calma El suicidio está arrancando de raíz en nuestras almas Él era tan extraño, involuntario del silencio Solitario y genuino, este no era su precio La zona no dice, no contenemos la calma El suicidio está arrancando de raíz en nuestras almas Él era tan extraño, involuntario del silencio Solitario y genuino, este no era su precio Solitario y genuino, son Blay Estudio Bato Black Family De un Ikea Sikron Oh yeah, G-G-G-G-G Bato Black Family Bato Black Family Bato Black Family